Es posible realmente hackear una red Wi-Fi y hoy día vamos a ver cómo se hace. Yo soy un hacker profesional y me dedico completamente a esto. Obviamente no solo hackeo redes Wi-Fi, hackeo otros tipos de sistemas, pero dentro de las pruebas que realizo, una de ellas es el hacking de redes Wi-Fi. Arrancamos con el disclaimer, recuerden que todo lo que les voy a enseñar es con fines completamente educativos y deben ser aplicados estos conocimientos siempre y cuando estés dentro de una auditoría o lo hagas en un ambiente que sea tuyo, o sea, tu propia red Wi-Fi. No lo uses fuera de eso. Hacer una otra red que no sea tuya puede llegar a tener consecuencias porque está prohibido, es ilegal. Tocaría encontrar y conectarnos hacia esta red esperando poder obtener algún handshake, que vendría a ser el paquete que comparte la información de las credenciales de los dispositivos que se conectan a la red como tal. Por último, una vez tengamos el handshake, vamos a poder descifrarlo, que esa es la última etapa de este ethical hacking, donde una vez descifrado ya tendríamos la contraseña de esa red Wi-Fi y así vamos a poder conectarnos a esa red. Ah, iba a hacer algo más. ¿Qué cosas necesitas para poder hacer esta prueba? Inicialmente, tener un router con Wi-Fi, o sea, puede ser el router de tu hogar o si quieres puedes tener uno externo. Yo voy a usar uno externo, pero con el de tu casa basta. Y lo más importante es que tengas alguna interfaz de red como esta. En este caso, esta es una antena que permite hacer la inyección de paquetes y aparte, permite ponerse en modo monitor. El modo monitor, o también conocido como modo promiscuo, lo que hace es que permite que la antena empiece a capturar todos los datos que encuentra dentro del espectro electromagnético donde se mueven las redes Wi-Fi. Por último, necesitamos un sistema operativo llamado Kali Linux donde vamos a tener la herramienta AircrackNG que nos va a permitir usarla, toda su suite como tal, para poder hacer todo lo que ya les comenté. Si quieres aprender a instalar Kali Linux, ve a mi canal o entra a la tarjetita. Si quieres entender un poco más de cómo funciona el hacking de redes Wi-Fi a nivel teórico, también dale a la tarjetita o entra a mi canal. Ahora sí, gente, vamos al computador a ver cómo se hace. Bueno, gente, ya estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es conectar obviamente a la red, bueno, la antena Wi-Fi y voy a poner aquí a conecto a Virtual Machine. Elegimos nuestro Kali, le damos OK y con eso ya tendríamos la antena configurada, bueno, la antena colocada en nuestro sistema operativo. Lo que voy a hacer ahora es elevar mis privilegios a privilegios de root. Y ahora vamos a usar el comando IW-Config. No se preocupen que todos los comandos los voy a dejar en la descripción. IW-Config, vemos cuál es nuestra antena, en este caso es la WLAN 0 y vemos que se encuentra en el modo Manage. Nosotros la vamos a cambiar a lo que es conocido como el modo Monitor. Vamos a poner IW-Config y después vamos a elegir Start y vamos a poner WLAN 0, que es el nombre de mi interfaz de red Wi-Fi. Tú no pongas WLAN 0, tú cuando pongas IW-Config y veas esto, tú vas a tener que poner este nombre que sería el nombre de tu antena. Ahora sí, le doy Enter. Listo, en este punto ya tendría mi modo Monitor habilitado. Así que si yo pongo IW-Config, vamos a ver el cambio donde el modo Monitor ya se encuentra habilitado. Lo que voy a hacer ahora es ejecutar un Aero Dump con WLAN 0. Aero Dump in G lo que va a hacer es permitirnos encontrar todas las redes Wi-Fi a las que mi antena tiene alcance. Y obviamente WLAN 0. Es porque es el nuevo nombre de la interfaz que tenemos. Voy a darle aquí un Split rápidamente. Split Terminal Vertical, voy a hacer un sudo su igual y acá un Kali para poder subir privilegios y W-Config. Ven que el nombre cambió, es lo que me voy a decir ahorita, pero el nombre ha cambiado como WLAN 0. Ahora, ya estamos en modo Monitor y lo que tocaría sería ver qué tenemos por acá. Yo he pausado el output usando espacio, lo puedes pausar sin problema, si le doy espacio va a continuar, lo voy a volver a pausar. Y vemos que tenemos el Anormalix Wi-Fi y justo este es el que vamos a hackear el día de hoy porque esa es mi red Wi-Fi. Voy a copiar el BSSID y vamos a empezar aquí a poner lo que nosotros queremos hacer, que ahora sería un Airodump en G. Pero vamos a usar el menos menos BSSID y aquí vamos a pegar lo que sería nuestra Mac. Aquí ven BSSID, esa es la Mac, eso es lo que vamos a pegar. Luego le damos guión guión, channel y vamos a elegir el canal. En este caso el canal es 1, CH significa canal. Y después vamos a poner la red Wi-Fi, WLAN 0 MON. Y por último vamos a tener que escribir aquí, guión guión, write y vamos a poner Handshake. Handshake es para, o sea, bueno, esta parte de aquí es para que cuando encuentre el Handshake lo escriba con este nombre. Yo le puedo poner el nombre que quiera realmente, no es que busca el paquete Handshake, sino que lo guarda con ese nombre. Al darle Enter, esto lo voy a cancelar. Listo. Ya estamos aquí en el Anormalix Wi-Fi. Voy a darle acá Collapse Subterminal y ahí lo tendría. Esta es la red Wi-Fi de Anormalix y ya estamos, por así decirlo, entre comillas, a la espera de algún Handshake. Bueno, tengo mi equipo y desde aquí, desde este celular, voy a conectarme a la red de Anormalix Wi-Fi. Voy a poner Anormalix Wi-Fi, voy a poner la contraseña que es del 1 al 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Cuando le dé conectar, el Handshake debería volar y deberíamos nosotros poder obtenerlo. Como ven en la pantalla, ahora dice WPA Handshake, lo que significa que el Handshake fue atrapado. El celular ya se conectó y yo atrapé el Handshake. Existen muchos métodos para lograrlo, como por ejemplo, usar algún tipo de ataque que haga una desautenticación. Pero no es necesario porque ya directamente lo obtuve. Así que, lo que tocaría sería cancelar esto y continuar ahora con las pruebas de desencriptación o de desciframiento. Si quieres aprender a hacer todas las pruebas en general que se realizan tanto, obligar al equipo a que se quede fuera de la red, hacer que el equipo vuelva a mandar el Handshake, porque lógicamente si ahorita lo volviera a hacer y el equipo ya está conectado, el Handshake ya no llegaría porque ya se ejecutó, ya se mandó desde un inicio. Porque el Handshake lo que hace es establecer la primera conexión enviando las credenciales. Pero hay una forma de que nosotros podamos hacer que ese Handshake se vuelva a enviar. Si quieres aprender todo eso, lo dejo en mi curso en la descripción. Ahora lo que tú querías sería crear el diccionario. El diccionario es bastante simple. Hay muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es usar Crunch. Cuando usas Crunch, tú puedes decirle el tamaño de la contraseña. Por ejemplo, si yo pongo 1010 como lo hice aquí, estaría creando una contraseña de 10 caracteres. Si yo pusiera 8 y 10, significaría que el mínimo es de 8 y el máximo es de 10. A continuación, tú le ingresas las letras que quieres usar para hacer todas las combinaciones posibles de 8 a 10 caracteres. En este caso, si yo hiciera, por ejemplo, para una contraseña que sería 1010 y que tiene prácticamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que sería del 1 al 9 y el 0. Y luego guardando en Wordlist, que este sería el... Bueno, esto sería como tal el comando ejecutar. Estamos hablando de un archivo que terminaría este de más de 102 GB. Es gigantesco. Entonces, como no lo voy a hacer tan grande, voy a utilizar ya algún archivo que exista como tal. Algún Wordlist que tenga este equipo. Y le voy a añadir la contraseña para que lo puedan ver. Punto importante. El Handshake sería... El último que hemos tomado sería el 2. Así que sería este de aquí. Handshake2.cap. A ustedes les debería salir como el 01.cap. Ahora, lo que voy a hacer es buscar un Wordlist rápidamente. Locate Wordlist. Vamos a tomar alguno que no sea muy grande. Bueno, chicos. Lo que he hecho es buscar un Wordlist para que tenga muchas contraseñas. Encontré este. Así que lo tenemos por acá. WC-L, si no mal recuerdo. Para poder contar la cantidad de filas que tiene. En este caso, estamos hablando de más o menos 216.000 contraseñas. Voy a agregarle una que sería de esta forma. Voy a ponerle aquí a Wi-Fi.txt. Lo que va a hacer este comando es imprimir del 1 al 9 y al 0 sobre este Wordlist. O sea, va a ir al final prácticamente mi contraseña. Doy Enter. ¿Listo? Bueno, gente. Una vez hecho eso, tocaría el descifrar la contraseña. Esto lo hago de la siguiente forma. Vamos a poner Aircrackeng. Vamos a poner el Handshake. Pero pondremos el 02.cap. ¿Listo? Y por último, lo que vamos a hacer es poner el menos W para poner nuestro Wordlist. Que en este caso es Wi-Fi.txt. Al darle Enter, esto va a empezar a procesar. Y como ven, ahí está avanzando. Llegamos al 9% y descubrió la contraseña que es del 1 al 9 y luego del 0. Como ven, fue bastante sencillo de descifrar la contraseña. También porque esta contraseña es muy sencilla. Le tomó solamente 3 segundos y 26 segundos más para probar todas las otras contraseñas. Llegamos a probar 19.360 contraseñas. De las 216.720 que teníamos dentro de ese archivo. Entonces, gente. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no se viene a like, comentar, suscribirse al canal. Si quieren aprender más sobre hacking de redes Wi-Fi de forma ética, lo pueden ver dentro de mi curso. Que lo voy a dejar en la descripción. Estamos en promoción por cierre de mes. Recuerden también que cada quincena y fin de mes hacemos promociones en los cursos. Y como les digo, en este momento estamos en promoción en el curso de hacking de redes Wi-Fi. Espero que les guste. Créanme que no es lo que les he enseñado, que han sido prácticamente 10. Este es un video de 10 minutos. El curso es de más de 8 horas, si no mal recuerdo. Así que hay un montón de técnicas que van a aprender. Ahora, si gente, me despido. Espero que les haya gustado el video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.